Amigos, vamos a recordar el discurso de Eliezer Otaiza el pasado 19 de abril desde el Consejo Municipal de Caracas cuando se conmemoraron 204 años del inicio de nuestra gesta emancipadora que llevó a la patria a su independencia del Imperio Español. Un discurso lleno de historia y de compromiso revolucionario. Un saludo en nombre del gobierno revolucionario, del presidente Maduro, de la jefa de gobierno, Jacqueline Farida, del alcalde Jorge Rodríguez y del Consejo Municipal de Caracas. Bienvenidos acá a este salón especial solemne donde se custodia, se cuida y se mantiene uno de los documentos más extraordinarios de lo que es la formación de nuestra patria. Justamente esta acta que declara, como habíamos escuchado ahorita, parte de lo que contiene, declara que en el medio de aquella situación que está viviendo la patria, en el medio de aquella revolución que se estaba gestando, se vio ese acto constituyente. Y sobre esta acta ha habido muchas discusiones desde el punto de vista historiográfico. Y ciertamente uno de los contenidos de esa acta está el reconocimiento que hace la Junta Suprema a mantener, a tratar de defender algunos postulados que Fernando VII ejercía como rey de España. Pero el mismo documento, eso quizás ha dado pie para decir que esta proclama de independencia es un acto no definitorio de lo que es la formación de la patria. Sin embargo, en esa misma acta queda reflejado el espíritu constituyente de aquellas personas, aquellos luchadores, combatientes, revolucionarios que alzaron su voz después de muchas circunstancias, durante mucho tiempo, muchas luchas, plasmaron el espíritu constituyente para la formación de la patria. Es ahí donde está el nacimiento de la Primera República. Es ahí donde quedan establecidos los principios de independencia, de libertad, que esta república se convocó y se llamó para hacer ese tipo de patria. Aquel acto muy discutido y muy evaluado por la historiografía, uno de los documentos que es la declaración, el informe que entrega Empara cuando es sacado de acá, de la patria, y él habla de la conmoción, la multitud que logra crear el desorden correspondiente para ese cabildo. Y cuestiona aquel, en aquel jueves santo, la actitud justamente de aquel cura, de Madariaga, quien lo ponen como agitador, traidor a la causa. Es irónico, un religioso convoca al acto constituyente. En días especiales santo, cuando la iglesia católica ejercía su poder a través de los reinados, las monarquías. Y en ese acto constituyente, en aquel cabildo, se le dijo no al imperio español, no al imperio francés, no al intento que pretendían hacer de sacar al pueblo y sus convicciones políticas, religiosas, culturales. Y ese acto, acompañado de la milicia, la gran milicia bolivariana, ese acto que sirvió para discutir cómo se iban a dar aquellos principios constituyentes y cómo iba a ser la libertad y la independencia de esta patria, nos deja claro, convocando al derecho natural que tenía ese pueblo, la soberanía popular. Eso está establecido también en esa acta gloriosa. Hoy es un día de patria, hoy es un día de Chávez, hoy es un día de Miranda, hoy es un día de revolución, porque a 204 años después de esa gesta hemos estado transitando duros caminos desde aquel momento constituyente y aquel principio emancipador no ha sido poca cosa lo que hemos tenido que atravesar. De ahí que el presidente, el comandante Chávez convocó a ese mismo espíritu constituyente cuando a través del poder constituyente y su propuesta constitucional rescató todos esos principios de independencia y en su legado el presidente Chávez no dejó escrito, no dejó discutido para él, analizado por él, muy importante para que el proceso constituyente siguiese, es el espíritu del 19 de abril, se mantuviese siempre vivo, plasmó cómo nosotros avanzar en este camino no de pocas dificultades, no sin problema, transitar hacia la independencia. Hoy el comandante Maduro, el presidente, nos convoca al espíritu del 19 de abril, nos convoca hoy en el medio de circunstancias, de conspiraciones, de intentos una vez más imperiales, el presidente Maduro nos convoca a ese espíritu a través de la paz, a través de la unión, a través de la lucha, la victoria popular, para que sigamos construyendo patria. Ese es el espíritu del 19 de abril, que está vivo, y que está en cada uno de nosotros. Que viva la patria, que viva la república. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!